De vuelta a Venezuela después de seis años, sin visitar. Hace ocho años me fui, pasé por varios países y aquí estamos ya. Todavía lo estoy asimilando, estoy en Caracas, aún no he podido llegar a mi ciudad en punto fijo. Ok, y cuéntame, ¿has visto a tu gente? ¿Cómo? ¿Has visto a tu gente, a tu familia? He visto a mis dos hermanos, no, porque todos están en punto fijo así, ¡Ah, ¿cuándo vienen? Y pues estoy alargando los días, porque claro, yo no podía dejar tampoco de traer magia a Venezuela y decidí pues eso, hacer un show, un par de shows en mi ciudad y un show aquí en Caracas y pues estamos con las iras de medios, yo no sabía tampoco que me iban a llamar de tantos sitios para las entrevistas y tal, entonces he estado tratando de apurar para llegar a punto fijo. Pero bueno, esperé seis años, puedo esperar tres días más para poder reencontrarme. Además están atentos a todo lo que estoy haciendo, están súper felices y orgullosos de verme allí en la tele y ya pronto, creo que genera más expectativas. Una experiencia inolvidable para quienes no conocen a Dania. Dania, bueno, es una ilusionista venezolana que ha recorrido el mundo, ha estado en España, ha estado incluso por acá, por Estados Unidos, mostrando un poco de su magia y en esta oportunidad, bueno, tiene el chance de poder reencontrarse con Venezuela, de donde ella salió, haciendo esa magia poderosa e increíble con sus cartas, además de otro tipo de ilusiones que realizas. Dania, esa experiencia, ¿qué te deja esa experiencia que has tenido a lo largo del mundo, recorriendo el mundo para llevarla a Venezuela? Guau, mira, yo antes de irme de Venezuela, y por ahí tengo un video donde unas amigas me entrevistan, así porque siempre jugábamos a hacer paraduleras, me dicen, Dania, ¿te vas del país? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? Yo decía, yo me quiero ir, yo quiero hacer dinero para poder hacer un show y traerlo a Venezuela. O sea, yo, mi sueño era como que poder crecer como maga, como artista, y poder de verdad regalarle a mi país un espectáculo que valga la pena ahora, un espectáculo de magia que nunca hayan visto, porque aquí en Venezuela hay muchísimo talento, hay muchos magos, pero siento que falta como que ese espectáculo, y de hecho hay un amigo, Michel Gallero, que también la está rompiendo, ayer estuvo aquí en Caracas, que es mentalista, y creo que poco a poco vamos construyendo, digamos, esa cultura mágica que siempre habíamos querido para Venezuela, ¿me entiendes? Entonces, bueno, que existió en su momento con el gran Henry también, hace muchos años, claro, y que de alguna manera... Ese es el de mi generación, ¿ok? Lo sé, lo sé. También está el mago Tony, que estaba con su hijo en el invismo haciendo mentalismo, bueno, pero pues hubo una época, ¿no? Y yo creo que, no sé, aquí, yo mi sueño siempre había sido traer magia aquí, representar a mi país, ser la maga de este país, y yo orgullosa de haberlo conseguido porque no sabía qué iba a ser ese el camino, ¿no? Que tenía que irme, hacerlo afuera, y luego volver. Eso era lo que no entendía y no sabía qué iba a pasar. Pero bueno, los caminos. Sí, Dania, por supuesto que cuando uno, me hiciste recordar todas esas, yo la verdad que me acuerdo sobre todo a Henry cuando se presentaba en aquellos programas de televisión y hacía esos shows en televisión, quizás yo era muy chamo, pero lo recuerdo. Pero, ¿qué diferencia puede haber en lo que se hacía antes a lo que se hace hoy? Porque hay mucha competencia, Dania. Hay muchísimas, sí. La magia ha evolucionado con el tiempo. Los magos cada día tienen el reto de reinventar aquello, pero siempre apoyándonos en los clásicos, porque los clásicos siempre serán, pues, importantes. Son de donde nacimos. Así que, pero sí, siempre buscamos hacer la magia un poco más moderna, ¿no? Ya de repente, ya no uso la cuerda, corto la cuerda y lo recompongo, sino que unos audífonos, ¿no? Y los corto y los recompongo. O sea, entonces es como, al final los efectos de magia son limitados. O sea, nosotros podemos hacer apariciones, desapariciones, teletransportaciones. Son como que los efectos, solo que los elementos van cambiando. Antes nos decía magia con los celulares, por ejemplo. Ahora se hace magia con celulares, ahora se hace magia con cosas más modernas, adaptándonos a los tiempos, pero siempre reinventando. De hecho, hay un efecto de magia que puedo, o sea, me siento sumamente orgulloso porque para mí ha sido muy difícil, y es muy difícil crear algo nuevo, algo que no exista. Y yo lo conseguí junto con un equipo de magos talentosísimos en España. Este es un efecto de magia que me surge a raíz de esta tradición en las bodas de aquí de Latinoamérica, pues, y de Venezuela, que es de la torta en las bodas con las cintas. Y uno tiene las cintas, y la que le toque el anillo, es la que se va a casar después. Pues esa imagen de la torta con el montón de cintas, me encantaba. Y yo dije, tengo que sacar algo con esto. Y pues creé una caja en forma de corazón, con cintas de un lado y cintas del otro. Bueno, son realmente como cordones, en donde dos personas suben al escenario, cada uno le hizo un cordón, y es el único cordón que está conectando ambos lados de la caja. El resto de cordones están sueltos. Entonces, es como una conexión súper mágica, que nace a raíz de esa inspiración de las tradiciones de aquí. Entonces, no existe este efecto. Y con este fue que pude ir a Las Vegas a engañar a Penny Taylor, que fue también para mí la locura total. Mira, qué bueno que comentas esto. Porque fíjate tú, aquí hay alguien, y voy a hacer el comentario, no por nada, Maro, sino que quiero realmente para que entiendan un poquito. Alguien me dice, aquí Sergio, ¿por qué hablas tanto de Dios, etcétera? ¿Por qué entrevistas a una maga? Eso decepciona a Dios. A ver, ¿qué piensas tú al respecto? Esto es, son trucos, bueno, así lo veo yo, son trucos, son juegos que hace, porque yo lo veo así de alguna manera, Dania, juegos. No es que Dania me va a hipnotizar, me va a cambiar la vida, y por lo tanto va a jugar con mi mente. Claro, pega con mi mente, pero de otra manera. A ver, ¿qué puedes tú responder? Son 14 años dedicándome a la magia, y obviamente en el camino me he encontrado muchísimas personas con muchísimas creencias, y yo las respeto todas. Y mira, en Panamá creo que fue donde más me llegaban personas, porque yo hacía magia en la calle. Yo intentando poder vivir de la magia, yo dije, mira, así no me salgan show, yo voy a ir a hacer magia en calles, autobuses, etcétera. Y me llegaban personas, iban caminando y me veían, una señora me agarró de la mano, y me dijo, tú vas a encontrar el camino de Dios, tú no sé qué, no sé qué. Y yo entiendo que esto es por temas religiosos. Y yo le dije, gracias señora, o sea, muy amable. Pero yo siempre lo explico, yo lo que hago es entretenimiento. Toda la magia es una ilusión. Detrás obviamente hay un secreto, yo no tengo poderes reales, ni tampoco digo que los tengo. Eso sería muy mala ética profesional de mi parte. Cualquier persona que te diga que tiene poderes, que tiene ciertos poderes sobrenaturales, o sea, no. Aléjate porque realmente la magia es un arte súper bonito que simplemente te genera un momento de ilusión de que algo imposible está sucediendo. Hay algo detrás, sí, pero en el momento te olvidas de eso y lo vives como un niño. Entonces, y por supuesto hay muchas ramas de la magia que todas llevan como un truco detrás, ¿no? Claro, claro. A ver, todo tiene una técnica definitivamente. El juego, porque insisto, es como una especie de juego, es que uno como espectador no descubra qué es lo que tú haces, ¿no? O sea, el espectador queda impactado con lo que tú haces y uno cree que realmente existe una magia. Por supuesto que no hay magia total. Si tú pudieras desaparecerme en este momento, ¿lo harías? No puedes, o sea. No puedo, no puedo. Pero puedes jugar quizás con las personas, ¿no? Por ello, claro, yo entiendo y compré todo. Sí, además es muy difícil, digamos, a otros tipos de, no de arte, o sea, a otros tipos de creencias, como podrían ser las personas que practican rituales, ¿no? Ya, eso no tiene nada que ver con la magia como entretenimiento. Claro, claro, claro. De hecho, bueno, ya que estamos en esto, vamos a hacer algo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Sergio, pero por favor, tienes que prometer, de verdad, que tú y yo no hemos hablado nada. No, sí, no hemos hablado nada. ¿Me vas a hacer otro? Nada antes. Mira, yo tengo una baraja porque obviamente es como el elemento que más me gusta. ¿Tú de casualidad, Sergio, tienes alguna carta favorita? No, no, pero puedo pensar en una. La primera que te venga a la cabeza. Ok, ¿te la digo? Es más, es más, Sergio, para que no crean que estamos, está en los comentarios, hay que estivarlos. Los activarlos. Actívalo, porque la primera carta que alguien te mande tú, dila, o sea, para que aquí sea una carta nombrada por alguien. Ok, 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 ok. Lo que empiezo a nombrar cartas. Pero la digo en voz alta cuando la veas. Dile en voz alta, dile en voz alta. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a esperar a ver si alguien comenta, dígame una carta, la primera carta que me aparece aquí en los comentarios, esa es la que vamos a nombrar en voz alta, pero como que, ajá, cuatro de corazones. Cuatro de corazones, Jan Botar. Cuatro de corazones me dice por Jan Botar. Yo tengo cartas favoritas también, pero a él le gusta el cuatro de corazones, sabes que hay cuatro cartas de cada carta, diamantes, tréboles, corazones y picas. Sí. Vale, pues yo le di la vuelta a cuatro de mis cartas favoritas, sería increíble que fueran los cuatro, sería increíble, pero no, no soy tan buena, sí. Le di la vuelta a los cuatro haces porque son mis cartas favoritas, son como mis amuletos, así que le di la carta al de diamantes, al de picas, al de diamantes, perdón, al de corazón, picas, diamantes y al de... Tréboles. Me estoy confundiendo, tréboles, es que no veo nada en la pantalla. Está bien, está bien. Diamantes, tréboles, son las únicas cartas dadas a la vuelta, son mis amuletos, cartas, los cuatro haces. Pero, por ahí mi amigo Jan dijo el cuatro de corazones. Y a mí algo me decía que Jan iba a decir cuatro de corazones y que iba a ser el primer mensaje que te iba a aparecer, porque yo también escribí un mensaje, no en los comentarios, sino detrás de estas cartas. ¿Ese mensaje? No, no, no. No. El cuatro de corazones. No, no. No. Qué loco. Bueno, mira. Eso es muy loco. Eso es muy loco. No. Dios. Eso, a mí esa cosa me impacta. ¿Cómo lo haces? No, no me tienes que decir. No lo puedes decir, pero me impacta. Eso es muy importante. Me alegro que te haya gustado. Es más, para hoy traje... Tú sabes que yo me di a conocer contando mi historia con Carla. Sí, sí. Además que es hermosísima porque es tu historia de migrante. Y contada a través de las cartas. Y fue maravilloso. Bueno, por lo menos aquella primera presentación que nos impactó a todos. Y creo que, bueno, fue la que se te hizo viral, ¿no? Bellísima la manera en que me lo escuchaste. Bueno, gracias. Yo a partir de allí me doy cuenta que me gusta mucho contar historias. Y me empiezan a llamar. Yo ni siquiera como que promociono este servicio, pero me empiezan a llamar. La primera persona que me llamó fue un chico que se iba a casar y me dijo, quiero que cuentes la historia de cómo conocí a mi futura esposa con las cartas. Y yo dije, qué buena idea. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Y claro, para mí fue como un reto porque contar mi historia es fácil porque ya me la sé y porque sé cómo quiero contarla. Pero contar la historia de alguien más era un reto. Entonces yo le dije, mira, échame el cuento, mándame una nota de voz, y ya yo me encargo de hacer la historia como bonita, ¿no? Y pues empecé a hacer historias personalizadas y de allí salté a empresas y a hacer eventos más que personalizadas. Es algo que me gusta porque me reta a nivel creativo. Otra es una historia, Sergio, que cree rápido. Es una historia muy corta, muy corta, que me gustaría hacer. Ok. Entonces, también es con cartas, por eso es que estoy, tengo la cámara tan alta. Sí. Ok, a ver si... Ok, vamos a quitar los reticos aquí. Pero, ok. Ya, veamos un segundito para quitar los comentarios y poder apreciarlo. Tranquilo. Ok. Bueno, yo espero que te guste. Déjame, puedo tomar la vista. Una historia rápida, pero espero sustanciosa. Sí. Hoy quisiera contar una historia muy especial. Es la historia de una persona. Una persona que todos admiramos. Una persona que nace un 12 de enero de 1967. ¿Te suena? Sí. Mira. Es la historia de una persona a la que muchos consideran o describirían como valiente, honesto, entregado. ¡Guau! Ajá. Sí. Sin embargo, la mayoría de sus amigos más cercanos lo describirían como el gallo. Apodo, apodo que se le dio en su época de la universidad donde conoció a su actual esposa, Patricia. Correcto. Con la cual tuvo una cita para comer helados, pero antes de comerse ese helado ya se habían declarado su amor. Hoy estoy aquí para darle las gracias en nombre de toda Venezuela. A una persona que nos mantiene informados ante la incertidumbre. Muchísimas gracias por tu trabajo y tu esfuerzo, Sergio Noel. ¡Ay, qué bella! Me hiciste llorar. ¡No! Con mucho amor, con mucho amor, con linda, pero bueno, quería regalar tu gusto. Porque gracias, de verdad, para mí es sumamente, o sea, soy muy fan de tu trabajo y todo este seguimiento con mucha gente. Porque, bueno, nos tienes allí conectados, nos tienes conectados. Y eso creo que es de las cosas más importantes y más bonitas que tenemos como humanos. Un regalito que te quise hacer también por invitarme tantas veces y por apoyar mi magia. Sí. Y tanto, también, porque hay en ese... Apoyo tu talento, apoyo el trabajo incansable, Tania. Apoyo cuando las cosas se hacen con amor, apoyo cuando las cosas se hacen con cariño, apoyo a la gente que deja en alto el nombre de nuestro país. Y tú lo has hecho, Tania, definitivamente. Porque, ¿sabes? Es con tanto golpe que hemos recibido en el mundo los migrantes, los venezolanos migrantes. Entonces, tú eres una demostración de que, a pesar de todos los obstáculos y de tus inconvenientes, como los tengo yo, como los tenemos todos, pues has sabido ir hacia adelante. Y por eso, apoyo el trabajo que has realizado. Pero, ojo, insisto, es un talento artístico el que tú estás haciendo. Es un espectáculo maravilloso. Nunca te he visto en vivo, solo te he visto a través de las redes. Vale, espero que pronto. Ojo, espero que pronto. Hagamos una girito por Miami. Que se ve, ¿verdad? Que no, o bueno, o por lo menos medio cerca pudiéramos acercarnos. Tania, tú decías que querías contar algo hoy. ¿Qué es lo que ibas a...? Que yo tenía unas historias ahí diciendo, mañana conéctense con ser. ¿Tenido esto? ¡Ah, mi historia! Estuve toda la noche allí, haciendo el helado, haciendo tu corazón. ¿Tania va a contarnos algo que nadie sabe o qué? Yo digo, bueno... No, mira, ¿qué más quieres que te cuente? No, ya no tengo tantos cuentos. Voy a ser tía. Y es la razón por la que vine a Venezuela. De hecho, porque mi hermano me fue a visitar y me dijo, Dania, voy a Venezuela y le vamos a hacer el baby shower a la beba, que es su esposa. Y yo le dije, quiero ir. Y yo estaba dándole largas a ese viaje, a ese regreso, porque realmente quería volver con magia, ¿no? Con el espectáculo. Pero aquí la familia llamó más y dije, mira, Leo, yo voy, vamos a hacer el baby shower, pero mira, ya que voy, hagamos un par de shows. Porque por eso no hice la gira completa por varias ciudades. Ok. Por eso dije, caracas, en mi ciudad. O sea, la excusa es el show, pero la verdad es que tú te fuiste para... No, no, el propósito es el baby shower. Y bueno, ya la magia es como lo que yo quiero hacer, de verdad, para mi gente. Porque no podía dejar de hacerlo. Porque tenía que traer algo del espectáculo. Sí. Bueno, Dania, hablando del espectáculo que vas a hacer en Venezuela, ¿dónde te vas a presentar? Bueno, yo tengo una información, pero mejor dale a tú, por favor. Te la digo. Mira, el 3 de noviembre en Punto Fijo, en el Cinex San Bill de Punto Fijo. Como es un show de magia de cerca, la pantalla del Cinex queda súper bien, porque ahí se va a ver a detalle todo lo que va a acontecer. Es un show autobiográfico, donde cuento a través de mi magia cómo llegué a Got Talent desde que me he estudiado en Venezuela. Además que es súper participativo. O sea, siempre está subiendo personas al escenario. Y todos en el público van a vivir una experiencia donde van a vivir la magia en sus propias manos. Entonces, el 3 de noviembre en el Cinex San Bill de Paraguay. Y el 5 de noviembre en el Cinex San Bill de Caracas. Las entradas están en livery.com o en las taquillas de Cinex, directamente. Oye, qué interesante hacerlo en un cine, ¿no? Me parece chévere. Siempre podía estar en el cine. Y ya lo conseguí. Sí, claro, no sé. Tu sueño era estar en Hollywood, pero... Pero, te digo en el cine, pero no de Hollywood, no sabíamos. Pero, bueno, no, sí, me parece que es un espacio muy mágico también, ¿no? También en el cine viene un poco de la magia, los aspectos especiales. Y eso sí que, de alguna manera, están conectados. Y, bueno, lo vamos a adaptar. Vamos a poner luces, vamos a poner, bueno, para poder llegar a la gente. Y que puedan verlo en esa pantallota. O sea, todo lo que... La gente dice, es que, claro, yo quiero ver a detalle lo que sucede. Bueno, en esa pantalla, aseguro que van a ver eso gigante. Y van a ver mis manos. A veces yo hago este show para 30 personas, 20 personas. Y tengo una pantalla de apoyo, como un televisor. Y la gente, al salir del show, me dice, estuve todo eso viendo la pantalla y no vi nada. Y yo, claro, en la pantalla se ve mejor la magia. Es que, claro, uno siempre quiere como ver, a ver, ¿en dónde le encuentro yo aquí al público? Siempre hay un truco. ¿Ah? Siempre hay una sin el público. Sí. Porque, no, 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 yo le voy a conseguir aquí. Aquí está, aquí la tienes que guardar, la carta, qué sé yo. Tú eres de eso, Sergio. ¿Eres lo que busca el truco o se deja llevar? Sí, no, yo soy de los que estoy buscando. A ver, ¿en qué momento le agarro el truco? Tiene la cuestión, wow, sí soy de eso. He visto, me encantan los shows de magia por eso mismo. Porque, insisto, reitero, para mí es como un juego, es algo divertido, es algo con lo que me, no sé, me agrada por eso. Y porque sé que todo es mentira. O sea, todo es una mentira. Tú nos estás mentirando. Mira, siempre hacemos una comparación, Sergio, cuando las personas quieren buscar el secreto. Cuando tú ves una película o cuando vas a una obra de teatro, tú no dices, esa sangre es falsa. Esa sangre es real. No, tú te dejas llevar por la magia del cine o la magia del teatro porque te envuelves en la historia, no cuestiones nada. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Igual la magia, lo que estás viendo, sabes que no es real, pero cuando te dejas llevar es cuando realmente lo disfrutas. Aunque yo también era de esas personas que quería buscar, por eso soy maga. Quería saber, me intrigaba tanto porque es verdad que la magia conlleva un, o sea, un cierto capacidad intelectual para descubrir el secreto. Es como un rompecabezas. Pero es muy difícil, ya te digo yo, Sergio, muy difícil. Aún como maga, yo todavía veo magia que no sé cómo es. O sea, aunque... O sea, tú ves, por ejemplo, a tus colegas y dices, ¿cómo hizo esto? Te preguntas muchas veces eso. Ya casi, ya menos, pero sí hay magos. De hecho, hay magos que se especializan en magia para magos. Claro. Como, por ejemplo, Dani D'Aortis, juega mucho con la psicología. Es que ya ni siquiera es habilidad. Es psicología pura y dura en la que te vuelve, te explota la cabeza y no entiendes nada. Entonces, uno de los magos que yo admiro, y se dedica a hacer magia para magos, que eso es muy bonito porque nosotros, Juan Tamariz, que es un maestro de la magia en España, dice que el mago sacrifica su ilusión para poderla regalar al resto. Y esto es completamente cierto. Pero cuando un mago viene y te hace una magia, porque sabe cómo pensamos los magos y dónde estamos viendo, entonces usa eso para engañarte. Es como volver a sentir ese... O sea, volver a sentir la magia otra vez que ya uno va perdiendo porque uno es el que hace la magia. Entonces, para mí es maravilloso. Aún así, cuando voy a ver magia que me encanta, cualquier persona que... Mira, ayer Enrique Lazo, me encontré con él, le hice una magia, y luego me dijo, espérate que yo te voy a hacer una... Sacó del bolso una baraja de cartas, y me hizo una magia, Enrique Lazo, tenía una baraja de cartas en el bolso. Y yo estaba fascinada, fascinada. Me encanta que me hagan magia, me encanta que me muestren porque sé que hay mucha gente aficionada y que alguna vez se puso y se aprendió un truco, el de las 21 cartas, el clásico, y yo soy apasionada de la magia. O sea, cualquier persona que viene a la calle hace algo, y yo, mira, tengo la baraja siempre conmigo. O sea... Sí. Todo, de alguna forma u otra, desde pequeños nos encantó la magia. A mí me encantaba la magia y yo también aprendí uno que otro truco, pero ya se me olvidaron. Una vez intenté hacerse los mil zapos cuando estaba más pequeño y me salió mal. Y yo dije, no, esto no sirve. Olvídese de eso. Hay que retomar, Sergio, hay que retomar, hay que practicar. Hay que practicar para que salga. Pero cuando vaya, ya ahí hacemos una masterclass para que le hagas magia a tu chavo. Bueno, excelente. Gracias, Dania. Gracias por este contacto. Bueno, mil bendiciones. Gracias a mi amiga Marisela que me hizo este contacto. Ah, sí, Marisela. Uy, ella es lo máximo. Demasiado bella, demasiado bella. Besos, Mari, si estás conectada, no te he visto por allí. Un beso a Marisela y a Ana María que entre las dos, bueno, están haciendo, no me dejan ni un huequito para ver. Bueno, para que tú veas cómo trabajan las chicas. Pero trabajan, o sea, no, las juntan, lo voy a seguir juntando, Marisela y Ana María, o sea, estoy fácil. Bueno, para quienes estén en Venezuela, vayan a ver a Dania el próximo. Tres y cinco de noviembre. Tres en punto fijo, cinco de noviembre en Caracas, sin Exambil. Ok, ya lo saben. Gracias, Dania. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!